están contagiadas del virus y también evidentemente al personal, al personal sanitario que son la vanguardia de toda la sociedad en la defensa, en la defensa de la salud pública. En ese sentido también dejen que haga una especial referencia a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que están cumpliendo con el deber de garantizar la seguridad pública de todos, garantizando nuestra salud y cooperando con el conjunto de las instituciones. Y un recuerdo a Pedro, un guardia civil recientemente fallecido como consecuencia del coronavirus. Él ha dedicado su vida, como tantos agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a garantizar todos nuestros derechos. Quiero igualmente trasladar nuestro agradecimiento a los ciudadanos, al conjunto de los ciudadanos, porque están mostrando una conducta y una postura realmente solidaria. Solidaria respecto a la protección de sus vecinos, de sus amigos, de sus familiares, de terceros, de cualquiera de nosotros. Quiero transmitir igualmente un mensaje importante y es que no podemos bajar la guardia. Tenemos que mantener la guardia, tenemos que mantener la defensa bien alta y no podemos en modo alguno flaquear en nuestra respuesta al coronavirus. Pido a los ciudadanos, por lo tanto, que sigan colaborando con el conjunto de las administraciones. Su participación, su intervención, su autoprotección, la protección de los demás es ineludible e imprescindible. Tanto las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado como la agrupación de tráfico de la Guardia Civil están diseñando e implementando en estos días un programa, un protocolo concreto de actuación para garantizar evidentemente que se cumple, que tiene cumplimiento todo lo acordado en el Real Decreto del pasado sábado, acordando el estado de alarma y en concreto en materia de movilidad, que se garantice evidentemente la obediencia debida en la normativa a ese respecto. Y esto se ha notado entre los controles, entre los protocolos, entre la actuación de las fuerzas y cuerpos, pero también y evidentemente, como he dicho antes, el sentido de sensibilidad, de solidaridad del conjunto de la sociedad ha determinado que al día de hoy podamos hablar de una utilización de las vías públicas, de las carreteras, sensiblemente inferior a la misma época del año pasado. En concreto, en las vías nacionales, más de un 65% ha disminuido en más de un 65%. En las entradas a las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga, ha descendido entre el 65% y el 70%. Eso evidentemente habla mucho de la sensibilidad y del acatamiento de la normativa. Pero evidentemente también hay insolidarios, también hay ciudadanos insolidarios, ciudadanos que no piensan en el resto, que no piensan en nosotros. Y en ese sentido, la policía, la Guardia Civil, las policías autonómicas, las policías locales han tenido, en primer lugar, que mantener una postura de pedagogía, de trasladar la pedagogía adecuada al conjunto de la ciudadanía ante una situación que verdaderamente era novedosa para todos. Pero, una vez transcurrido el plazo que podemos decir razonable, pues se ha visto y nos vemos en la obligación necesaria y precisa de que la norma debe cumplirse. En ese sentido, puedo decirles que al día de hoy, entre todas las fuerzas y cuerpos, se han levantado más de 30.000 denuncias y han sido detenidos por desobediencia grave a los agentes de la autoridad, más de 315 personas. En ese sentido, referir que todas las fuerzas y cuerpos de seguridad mantenemos una coordinación, un centro de coordinación entre la Policía Nacional, Guardia Civil, policías autonómicas, Mossos de Escuadra, Erchancha, policía foral y policías locales. A parte de controlar, como se están haciendo, el control de la movilidad, estamos garantizando las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como no podía ser de otra forma y de una forma eficaz que el personal sanitario desarrolle la función tan esencial y principal estos días como es el de garantizar la salud pública en condiciones de seguridad personal ineludibles. Es un papel fundamental y esencial por parte de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. También nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en tal sentido, con las policías autonómicas y locales, están garantizando el abastecimiento necesario y preciso de todos los servicios y bienes de primera utilidad. Pero también estamos tomando medida de la situación, porque una situación de confinamiento de parte de la sociedad durante ya casi una semana determina que hay que hacer evaluaciones concretas que garanticen ese sentimiento de seguridad. En ese contexto, se está implementando y modificando, en la medida de lo necesario, el protocolo de seguridad del mayor, de los mayores, de los más vulnerables, donde las policías, las fuerzas y cuerpos están realizando una labor esencial de sensibilización y de comprobación del Estado de los menores. En ese sentido, tanto Guardia Civil como Policía Nacional, Policías Autonómicas, Policías fibre- breakdownes locales, Policía Humana Arenas y Policía Tributico.com, Bocatía Civil.com, Bocatíações do de la violencia de género, Karina en Castellón. Seguimos en la lucha y seguiremos en la lucha con todas nuestras energías y todas nuestras fuerzas. Quiero decir y viene al caso de que consecuencia de esta misma situación, desde el Ministerio del Interior, en coordinación con las consejerías de Interior, se han implementado y con el Ministerio de Igualdad medidas tendentes a que el sistema Biogen se actualice y realizar un seguimiento efectivo y directo del conjunto de las víctimas con un riesgo medio, alto y extremo, como no podía ser de otro modo, realizando seguimientos, llamadas de toda índole. Nuestro objetivo, es claro, es garantizar la salud pública y garantizar la seguridad de todos nuestros ciudadanos, de todas nuestras ciudadanas, que evidentemente se ven alteradas por la situación, esta situación tan especial a la que estamos haciendo frente todos. También destacar que en el ámbito de la protección civil, también se ha constituido, como ya se indicó, el Comité Estatal de Coordinación, donde mantenemos un nivel absolutamente satisfactorio de coordinación con el conjunto de las comunidades competentes en materia de protección civil, desde la dirección de protección civil y emergencias del ministerio. En ese mismo sentido, vuelvo a decir, la Dirección General de Tráfico está haciendo los controles, como he dicho al principio de esta rueda de prensa, en el sentido de garantizar la seguridad vial en los términos de que, en este fin de semana, evidentemente, quien realice algún viaje sea por las razones estrictas, necesarias y esenciales, que el propio Real Decreto determina. Y ahí estaremos, evidentemente, para garantizarlo. Finalmente, y sin perjuicio del desarrollo posterior de las preguntas que se nos puedan realizar, también es importante hablar de instituciones penitenciarias. En el ámbito de instituciones penitenciarias, se están tomando las medidas necesarias y precisas para garantizar la salud pública y la seguridad de los funcionarios de instituciones penitenciarias, que también desarrollan una función con una sensibilidad en estos momentos todavía mayor y de muchísima entidad. Y en ese sentido, también, evidentemente, la propia salud pública de los internos. Los internos que, como siempre ya hemos dicho en alguna otra ocasión, pero es importante recordar, se encuentran ya en una situación de privación de libertad que las restricciones que nos vemos en la obligación de concretar en sus comunicaciones con familiares ya llegados pueda compensarse con otras medidas, con comunicaciones telefónicas mucho más habituales y otras medidas dentro de los centros penitenciarios. Evidentemente, siempre para garantizar la salud y la seguridad de todos ellos. Y, finalmente, como también se ha expuesto, nuestro principal objetivo es garantizar la salud, la seguridad del conjunto de la ciudadanía española y también en el mismo índice garantizar la salud y la seguridad de todos los funcionarios públicos, de los funcionarios de la sanidad, de todo el colectivo sanitario, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de las fuerzas armadas con quienes realizamos una coordinación absolutamente ejemplar, como no podía ser de otra forma, y con funcionarios de las comunidades autónomas, donde, evidentemente, se está determinando que la coordinación y la eficacia únicamente es consecuencia, la eficacia, mejor dicho, es consecuencia de esa coordinación entre el conjunto de administraciones, la administración central, la administración autonómica y la administración local. Y, en este caso, esencial la cooperación y la colaboración de la sociedad. Muchas gracias. Gracias, ministro. Buenas tardes a todos. Quiero comenzar mi intervención manifestando mi pésame a los familiares de todas las personas fallecidas por esta pandemia que nos asola. Y también mi solidaridad y el deseo de una pronta recuperación con todos los enfermos. Pero quiero lanzar un mensaje de ánimo, ánimo y de esperanza. Estoy seguro de que los sacrificios que estamos haciendo estos días, quedándonos en nuestras casas, dejando solos a nuestros mayores, tendrán su recompensa. Entre todos lo vamos a conseguir. No me cabe ninguna duda de que unidos lo podemos conseguir. Comparezco hoy ante ustedes para explicarles las medidas que el Gobierno y, en concreto, el ministerio que dirijo y todas las administraciones con competencias en la Administración de Justicia hemos adoptado durante los últimos días, con un objetivo claro, garantizar un servicio público esencial, porque es esencial para los ciudadanos, para nuestra convivencia y nuestra democracia. Sobre todo en estas situaciones críticas por las que ahora pasamos. El ministro del Interior ha detallado la labor que cada día desarrollan los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para así cumplir las medidas aprobadas en el decreto de alarma y todas sus derivadas. Pues bien, si su trabajo es esencial en la lucha contra el virus, también lo es la de los jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios y laborales, abogados, procuradores, graduados sociales, notarios, registradores, etc. Como todos ustedes saben, en la Administración de Justicia intervienen instituciones muy diversas, muy diferentes. Por un lado está el Consejo General del Poder Judicial, que regula todo lo relativo al trabajo de nuestros jueces. Está la Fiscalía General del Estado, que regula el cuerpo de la carrera fiscal. Al Ministerio de Justicia le corresponden los letrados de la Administración de Justicia y aquellos funcionarios que no han sido transferidos a las comunidades autónomas. A las comunidades autónomas que han sido transferidos le corresponde la gestión de los recursos humanos y medios materiales. Desde el inicio de esta crisis, todas estas Administraciones, Consejo, Fiscalía, Comunidades Autónomas, con la coordinación del Ministerio de Justicia, hemos consensuado todos los servicios esenciales que la Administración de Justicia debe seguir prestando durante esta situación excepcional que nos ha tocado vivir, con el personal que debe incorporarse a cada órgano judicial. Esta es la principal resolución que hemos sacado, que establece cuáles son aquellos servicios esenciales que han de determinarse y prestarse de una manera presencial. Por tanto, los funcionarios de justicia hay un paquete que está en funciones, como marca el Real Decreto de Teletrabajo, y hay otros servicios que hemos considerado que son esenciales. Y aquí es donde hemos coordinado todos estos servicios que les paso a detallar. Es presencial cualquier trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable. Es igualmente presencial los internamientos urgentes del artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Me estoy refiriendo a los internamientos no voluntarios por razón de trastorno psíquico. Es igualmente un servicio esencial la adopción de medidas cautelares u otras actuaciones inaplazables como las de medidas de protección a los menores, de conformidad con el 158 del Código Civil. Los juzgados de violencia sobre la mujer realizarán los servicios de guardia que le correspondan. En particular, deben asegurar el dictado de las órdenes de protección y cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer y menores. Igualmente, el registro civil seguirá prestando atención permanente durante las horas de audiencia. En particular, deberán asegurar la expedición de licencias de enterramiento, las inscripciones de nacimientos en plazos perentorios y la celebración de matrimonios, de conformidad con el 52 del Código Civil. Las actuaciones con detenidos y otras que resulten inaplazables, como la adopción de medidas cautelares urgentes, levantamientos de cadáver, entradas y registro y un largo etcétera detallado en la resolución. Cualquier actuación en causa con presos o detenidos. Las actuaciones urgentes en materia de vigilancia peritenciaria. En el orden jurisdiccional contencioso administrativo se considera servicio esencial las autorizaciones de entradas sanitarias urgentes e inaplazables, derechos fundamentales cuya resolución tenga un carácter urgente, medidas cautelarísimas y cautelares que sean urgentes y recursos contenciosos electorales. En el orden jurisdiccional social, la celebración de juicios declarados urgentes por la ley y las medidas cautelares urgentes y preferentes, así como los procesos de expedientes de regulación de empleo y expedientes de regulación temporal de empleo. En general, y con esto acabo la enumeración, los procesos en los que se alegue vulneración de derechos fundamentales y que sean urgentes y preferentes. Pero sigo, porque lo verdaderamente importante no es la relación, sino el modo en que se ha llegado a esta determinación. Esta es la coordinación con la que todas las Administraciones implicadas hemos actuado desde un principio y que se plasmó ayer en la orden ministerial 261-2020 del Ministerio de Sanidad, por la que se encomienda al Ministerio de Justicia la coordinación de la actividad profesional de los funcionarios judiciales en todo el territorio, de una manera consensuada con las comunidades autónomas. Igualmente, esta coordinación se extiende a los colegios profesionales. Al amparo de esta orden, este mismo mediodía se ha constituido de una manera formal la Comisión de Coordinación de Crisis de Justicia, que da carta de naturaleza a esos esfuerzos conjuntos y colectivos que venimos realizando, Ministerio y las Comunidades Autónomas, en plena coordinación con el Consejo General del Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. En esta última reunión, que ha sido esta misma mañana, entre todas estas Administraciones hemos consensuado dos medidas que creo que pueden ser de interés general. En primer lugar, hemos decidido poner a disposición del Ministerio de Sanidad y de los servicios de salud de cada comunidad autónoma 756 médicos forenses que operan en todo el territorio nacional. Y quiero resaltar este dato. Son todos, todos, salvo aquellos que cubren los servicios esenciales a los que he hecho referencia anteriormente. Del mismo modo, vamos a poner a disposición de las autoridades sanitarias 180 facultativos, 84 técnicos especialistas en laboratorio y 83 ayudantes de laboratorio adscritos al Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, que pueden ayudar, sin duda, en la realización de los análisis que permitan la detención del virus COVID-19. Se trata del personal con una formación especializada en la realización de pruebas PCR, las que se utilizan para detectar el virus y ello hacerlo en un tiempo casi real. Además, esta Comisión ha acordado crear una norma común en materia de seguridad laboral para los funcionarios de justicia que prestan su servicio en nuestros órganos judiciales. Las comunidades y el Ministerio nos hemos comprometido a enviar nuestras aportaciones durante este fin de semana y tener la regulación hecha el mismo domingo. Quiero expresar mi reconocimiento y mi orgullo por la labor que cada día desarrolla todo el personal y que hace posible la prestación del servicio esencial de justicia. Si la Administración de justicia es capital en un estado de derecho, en un estado de alarma como el que hoy nos enfrentamos, es, si cabe, mucho más relevante la función de garantía de los derechos que se realiza a través exclusivamente de nuestros órganos judiciales. Todos reconocemos el trabajo de nuestros sanitarios, las fuerzas de seguridad, los trabajadores que garantizan el suministro de nuestros alimentos, los farmacéuticos o los del transporte. Quizás el trabajo de los operadores jurídicos no sea tan visible y no lo sea tan visible en este momento. Sin embargo, como ministro de justicia no puedo sino reconocer la incomiable labor que en estos momentos tan difíciles para todos prestan los ciudadanos para garantizar sus derechos. Muchas gracias a ambos. Son las intervenciones del ministro de Interior, Fernando Grande Marlaska, y del ministro de Justicia, Juan Carlos Campos. Son las siete de la tarde y trasladamos las preguntas que han formulado los periodistas y formulan en este mismo instante a través de los chats habilitados en la Secretaría de Estado de Comunicación y Departamentos de Comunicación de los distintos ministerios. Una de ellas, ministro Marlaska, al hilo de lo que acaba de decir, pregunta Televisión Española, acaba de decir que se está diseñando e implementando un protocolo concreto de actuación para garantizar que se cumple con todo lo dictado. ¿Incluye que todo el que salga a la calle tenga que acreditar a dónde va con algún tipo de documento? Todo el que salga a la calle y deba hacerlo, debe hacerlo en las razones y por las circunstancias que la propia norma establece, el artículo 7. Siempre lo hemos dicho. Toda movilidad tiene que ser una movilidad esencial, específica y por razones allí dispuestas, que podemos repetir, por razones de trabajo, por razones de asistencia sanitaria, por razones de urgencia, vuelvo a decir, necesidad de acompañar a un dependiente y, finalmente, causas de justificada necesidad que puedan quedar acreditadas. Evidentemente, cualquiera que salga por la calle puede ser objeto de una investigación a ese respecto, es decir, de un interrogatorio por un agente de la autoridad que compruebe que algo extraño puede suceder en ese deambular de esa persona. Los agentes de la autoridad actúan, policía, guardia civil, Mossos, Erchanchas, policías locales, con proporcionalidad y en parámetros de necesidad y de aquello que es idóneo. Y en ese sentido, toda persona, desde el ámbito, vuelvo a decir, del cumplimiento de la ley y de la solidaridad con los demás, pues debe asumir en estos momentos esa carga complementaria que es consecuencia de ser ciudadano, ciudadano responsable, de tener que justificar, evidentemente, que su movilidad tiene una razón de ser. El economista le pregunta al ministro de Justicia, ¿cómo está la situación de los juzgados tras la denuncia de que algunas comunidades han hecho planes para que los funcionarios se queden en casa y diversas asociaciones de jueces quieren no actuar hasta que no haya medios sanitarios preventivos en los juzgados? Bueno, yo distinguiría, en primer lugar, la primera parte de la pregunta que hace referencia a la coordinación con las comunidades autónomas y la posibilidad de que ellas hubieran, alguna de ellas, hubieran sacado una resolución diferente a la que me he referido en mi intervención y que es consensuada. Bien, puedo decir que no existe ninguna resolución que se separe de esa resolución firmada la semana pasada y que establecía los servicios esenciales para todas. Es cierto que hemos tenido un debate que, esta misma mañana, hemos abordado ciertos temas, pero creo que podemos aseverar que hay una respuesta uniforme en relación a los servicios esenciales. En relación a las asociaciones, los sindicatos, poniendo… Es lógico, ahí tenemos una sensación de peligro todos y es lógico, humana, y, por tanto, es lógico que en su libertad de expresión, en sus cometidos asociativos o sindicales hagan ese tipo de reclamaciones. Se está abordando, hemos hecho esta misma mañana una previsión, tenemos, no olvidemos que esta orden nace de sanidad, por tanto, ese es el frontispicio al que todos nos tenemos que mirar y, evidentemente, se observan en cada uno de los órganos tanto la desinfección de las sedes como las aquellas medidas que marca sanidad. ¿Por qué es que marca las medidas? Por tanto, distancias, higiene, etcétera, etcétera, etcétera. El uso de los EPI, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que podemos contentar y decirle a la gente que hoy el Servicio Público de Justicia está dando un mensaje uniforme en todo el territorio nacional. Al ministro del Interior, TV3, le pregunta. El Gobierno de la Generalitat sigue insistiendo en un confinamiento total de la población en Cataluña, excepto para los servicios esenciales. Es decir, un confinamiento más severo, ya que no se permitiría ni siquiera ir a trabajar que el que decreta el decreto de alarma del Gobierno del Estado. ¿Hay algún cambio de postura del Gobierno? Y en relación con las tareas de la Unidad Militar de Emergencias en el aeropuerto y en el puerto de Barcelona, ¿se van a repetir con qué periodicidad, qué otras tareas específicas para la situación que estamos viviendo tiene previsto desarrollar la UME en Cataluña y en otros lugares? Bien, en ese sentido y en relación a las preguntas que se me realizan, indicar en primer lugar respecto a la última que la UME ha actuado y va a actuar en Cataluña, ha actuado en el aeropuerto, seguirá actuando las veces que sean necesarias y precisas en ese aeropuerto y en otros aeropuertos, infraestructuras críticas e infraestructuras de cualquier índole donde sea necesaria su actuación, en este caso haciendo labores de desinfección, pero de cualquier índole. Vuelvo a decir, también próximamente lo hará en el aeropuerto de Loyu, en Bilbao, en los mismos términos que lo hizo y lo ha hecho en el aeropuerto del Prat y lo seguirá haciendo las veces que sean necesarias. Respecto a las medidas de confinamiento, las medidas de confinamiento que ha adoptado España son las más drásticas que se han adoptado en Europa. Son, si no las más drásticas, de las más drásticas que se han adoptado a nivel mundial. Incluso podría decir que poco equiparables en cualquier otro lugar. Con lo cual, lo que hay que referir e indicar siempre que, además de ser drásticas, lo son de conformidad a los criterios de las autoridades sanitarias, que es igualmente lo importante, y haciendo la oportuna correspondencia. Con lo cual, quiero decir que esto tiene que quedar absolutamente claro. Son las medidas más drásticas que en materia de confinamiento se han dictado. Pero lo importante es que me hablaba también y me hacían la referencia a la UME. La UME es un elemento de coordinación, Ministerio de Defensa, Fuerzas Armadas, coordinación eficacia con todas las administraciones. ¿Qué es lo que se trata y se pretende? De una coordinación eficaz y efectiva entre el conjunto de las administraciones. La administración central, la administración autonómica y las administraciones locales. Y hablando de la UME, ¿qué va a hacer? Pues la UME hará todas las funciones de las que tiene una capacidad profesional más que acreditada. Y permítame que dé un ejemplo en el día de hoy. Sabemos todos que el Gobierno central, el Ministerio de Sanidad en concreto, es quien coordina al conjunto de autoridades sanitarias de España, todas las comunidades autónomas. No solo coordina, da instrucciones. El Real Decreto de Estado de Alarma establece que el Ministerio de Sanidad dará las instrucciones, las órdenes precisas y necesarias para garantizar que las medidas se adoptan en beneficio de todos. Pero también completa ayuda a las comunidades autónomas que siguen manteniendo su competencia. Y en ese sentido, buena prueba de ello, podemos recordar lo que ha sucedido hoy, donde la UME, a través del Ministerio de Defensa y, evidentemente, con la Comunidad de Madrid, se ha acordado la construcción de lo que podemos llamar una extensión hospitalaria, un hospital de campaña, lo importante, 5.500 camas con infraestructura médica necesaria para atender a nuestros ciudadanos. Vuelvo a decir, lo importante, la coordinación, la cooperación, que eso es eficacia. Y en este sentido, vuelvo a decir, el Gobierno central lo que hace es cooperar, coordinar, dar instrucciones y completar, ayudando a las comunidades autónomas en lo que corresponde. Otra pregunta para usted, ministro Marlaska, el periódico de Cataluña. ¿Las fuerzas de seguridad del Estado llevan un recuento de contagios entre los miembros de la policía, guardia civil, otras fuerzas policiales? ¿Podría decirnos cuántos hay y qué evolución lleva el contagio entre los agentes? Bueno, tienen un policía y guardia civil, que es el punto que puedo dar hoy el dato. Tenemos un contagio de 157 efectivos, policía y guardia civil. Completaré esa información, les trasladaré con el resto de fuerzas y cuerpos del Estado. Es, evidentemente, un índice de contagio ligeramente superior a lo que acontece en el resto de la sociedad, porque también hay que reconocer que realizan una labor, una función de riesgo importante. Están en contacto, quiero decir, con la sociedad. Están en contacto, mucho más que otros, con el riesgo. Y, evidentemente, su confinamiento, para garantizar nuestra seguridad, no puede materializarse en los mismos términos. Y aquí volveré a aprovechar para decir a los ciudadanos, miren, cumplan la normativa, las instrucciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque ven que ellos no pueden autoprotegerse porque nos protegen bastante más. Y entiendan que, si ustedes no cumplen la normativa, se impongan las sanciones que se deben de imponer. Y recordaré que, al día de hoy, se han impuesto 30.000 sanciones. No se imponen por imponer, se imponen por incumplimiento de la ley y, en este caso, por insolidaridad manifiesta. La razón le pregunta al ministro de Justicia. ¿Qué medidas piensa adoptar para garantizar que el servicio del turno de oficio pueda prestarse en condiciones de seguridad sanitaria? ¿Contempla autorizar la asistencia por videoconferencia o telefónica, siempre que sea posible, para minimizar el riesgo de contagios? Y, una más, ¿se adoptarán protocolos para que sean puestos a disposición judicial los casos más graves, evitando que la mayoría de los detenidos permanezcan en riesgo en calabozos o durante los traslados? Bien, es una pregunta muy interesante y que esta mañana, en la Comisión de Coordinación, en el gabinete de crisis que hemos montado, se ha abordado. A ver, estamos bajo el prisma de las autoridades sanitarias y, por tanto, son la observancia de todas esas indicaciones las que regulan los servicios esenciales y uno de ellos es, sin duda, el servicio de guardia, donde, efectivamente, hay intervenciones de letrados de estas categorías, es decir, de oficio o de justicia gratuita, y se prestan en las mismas medidas que establece la autoridad sanitaria. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de la prestación de un servicio donde es un derecho fundamental lo que estamos garantizando y, en este sentido, habrá que adoptar todas las medidas para que puedan tener garantías la eficacia de ese derecho fundamental, que es la asistencia letrada. Y, en este sentido, estamos teniendo colaboración por parte del Consejo General de la Abogacía y, a través de todos los colegios profesionales de procuradores y psicólogos, que son a los que afectan tanto la justicia gratuita como el turno de oficio, y poder abordar desde esta óptica la prestación de ese servicio. Puedo asegurar que se están observando todas las medidas marcadas por la autoridad sanitaria en relación a este servicio tan esencial. Pregunta, Cibio, para ambos, inicialmente para el ministro Grande Marlaska. Tal y como está redactada la ley, lo de ir de forma individual afecta a la circulación de personas, pero no a la circulación de vehículos, aunque organismos como la DGT están diciendo que está prohibido ir más de una persona en un coche. Entonces, ¿pueden ir dos personas en un vehículo particular? Por ejemplo, en el supuesto de que acudan a trabajar y una de ellas no tenga carne de conducir. Y para el ministro de Justicia, ¿se han planteado dudas en relación con las restricciones a la movilidad? ¿Se pueden hacer desplazamientos para llevar a los hijos de un hogar a otro cuando hay custodia compartida? Permítame que les vincula una pregunta que también realiza sobre esta cuestión Europa Press. Existe mucha confusión sobre el régimen de visitas de padres separados. En estado de alarma, ¿pueden los niños ir rotando de casa en casa en el caso de custodia compartida? ¿Pueden los padres o madres cumplir con el régimen de visitas pactado? Bueno, contesto la primera y dejo, evidentemente, como corresponde al ministro de Justicia, las otras dos, que realmente son interesantes. Y también está, miren, cuando estamos en una situación, en un estado de alarma, cuando evidentemente tenemos una crisis sanitaria importantísima, desconocida, y se toman medidas limitativas de la libertad de ambulatoria, hay que ser muy serios en la aplicación de las mismas y que los criterios de flexibilidad sean absolutamente justificados y establecidos en la norma. No podemos generar, vuelvo a decir, flexibilidades excesivas. En ese sentido, vuelvo a decir, en un vehículo tiene que ir circulando una persona. Si hay un dependiente, evidentemente puede ir un dependiente también, pero eso lo dice la norma. Tenemos que partir de pasos proporcionales y necesarios. Vuelvo a decir, la situación es incómoda para todos, para muchos, pero lo que es importante y relevante es que es el objetivo. El objetivo es evitar la propagación del virus y, ante eso, hay que tomar medidas y hay que ser realmente exigente con la conducta de todos nosotros. A ver, es un problema que se está planteando, pero yo siempre articulo el mismo mensaje. El artículo 7 del Real Decreto de Alarma establece los casos en los que es posible esa deambulación por nuestras calles y en qué condiciones. Evidentemente, se dice que hay una excepción cuando van acompañados de menores, mayores, tal. Aquí tenemos ya los menores. Por tanto, regla general, tendrán que seguir cumpliéndose los acuerdos establecidos en medidas cautelares o en sentencias definitivas sobre la tenencia de los progenitores. ¿Esto cuándo cede? Cuando aquellas situaciones, pues el juez las valore, oído el Ministerio Fiscal y a las propias partes, y puedan determinar una situación en detrimento del menor. Pero no olvidemos que el retorno al domicilio habitual es una de las causas excepcionadas en el artículo 7 para la capacidad de moverse por las ciudades. Por tanto, no hay normativa en el artículo 7 que impida esas cuestiones. Insisto, será el juez, en cada momento determinado, si se produce una incidencia, el que tenga que resolver si realmente tenía razón el padre que nos la ha entregado o no. Estamos analizando, y ha sido uno de los puntos debatidos, sobre los puntos de encuentro. Es decir, ese punto de entrega, convivencias complicadas, donde se pueden recoger. Pero, insisto, es una situación y la sociedad es lo suficientemente madura para encontrar la solución a cada uno de los problemas. Tenemos claro cuál es la normativa, tenemos claro cuál es la resolución judicial, lo único que falta es adecuar esas actuaciones. Por tanto, como regla general, está en el artículo 7 y, por tanto, no tiene que haber por qué esa limitación. ¿Puede haberla? Sí, está establecida. Lo explicaba el ministro hace un momento, porque hay veces que esa determinada flexibilización determinaría, estoy pensando en traslados de ciudades, una incomodidad tan grande que, a lo mejor, es preferible una restricción de ese derecho fundamental que tiene el menor a relacionarse con sus padres, porque ese es el interés vinculado junto al establecido en el Real Decreto de Alarma. Al ministro Marlaska le conducen varias preguntas relacionadas con los CIEs, con los Centros de Internamiento de Migrantes. De manera concreta, Ok Diario pregunta sobre la liberación de internos en el CIE de Barcelona. Estaban pendientes de repatriación, formula, por qué se ha decidido liberar este CIE. Si era un foco de contagio, no era mejor confinarlos allí y no dejarlos en libertad cada uno por su lado. ¿Se hará algún tipo de seguimiento de estas personas una vez en libertad para que, cuando pase el estado de alarma, sean repatriadas? Otro periodista ha formulado, y no lo encuentro ahora mismo en el Timeline, sobre esta misma circunstancia, a vida cuenta de que el defensor del menor, al parecer, ha propuesto la liberación de las personas ingresadas en estos centros. Bien, en primer lugar, y respecto al último de los elementos, en los CIEs no hay menores. Quiero decir, para dejarlo claro ante la ciudadanía, digo porque se ha referido el defensor del menor. En los CIEs son extranjeros que están sujetos a expedientes de expulsión, por estancia irregular, acordado el internamiento. Esto también es importante hacer alguna vez pedagogía por la autoridad judicial. Con lo cual, la liberación de los mismos también interviene en la autoridad judicial. Y se ha sustentado en el de Barcelona actualmente, a esta tarde había seis extranjeros internados en el mismo. En ese sentido, cuando se acuerda una libertad hay 60 días, esto también quizás sea importante decirlo, 60 días de internamiento, no hay un plazo mayor, y en 60 días se tiene que proceder a la expulsión o, en su caso, a la libertad. Conjugando el derecho a la libertad, el derecho a la salud pública, a la posibilidad o imposibilidad en los plazos, es lo que ha determinado la libertad siempre con conocimiento, vuelvo a decir, de la autoridad judicial. Y, evidentemente, no había ningún problema, no había ningún foco de contagio en el CIE de Barcelona. Con lo cual, ninguna medida, quiero decir, necesaria o exigible en ese contexto. Pero que todo el mundo tenga claro que aquí los dos derechos fundamentales, el de la libertad, el de la salud pública, se conjugan, se definen y se aplican en interés tanto de la persona individual afectada por la privación de libertad, pero, en este caso, también de forma importante de la sociedad. Con lo cual, no se adopta ninguna medida de libertad sin adoptar las garantías necesarias y precisas. Ministro Grande, Marlaska, le pregunta a Radio Nacional de España. Aunque ya nos ha explicado que el comportamiento está siendo mayoritariamente cívico, ¿podría indicarnos cuál es el número de multas que se han puesto, por qué motivos y cuál está siendo su evolución? Bueno, las multas que se han impuesto, como he dicho, se han abierto 31.000, al día de hoy, a esta tarde, 31.000 actas de denuncia. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ha habido 31.000 intervenciones en el conjunto de España por todos los agentes de la autoridad, de todas las policías, donde las conductas que se imputan a cada uno de los ciudadanos objeto de ese expediente es haber violentado el artículo 7, es decir, haber transitado por la vía pública no concurriendo ninguna de las causas que lo justifica al amparo del artículo 7 y en ese sentido, incumpliendo la norma, incumpliendo la norma que determina un confinamiento en los extremos indicados y poniendo en riesgo, que esa es la razón de la norma, que no nos olvidemos, poniendo en riesgo la salud de todos nosotros, del conjunto de la ciudadanía, manifestando una conducta insolidaria. No lo olvidemos que esa es la razón de la norma y esa es la razón de la sanción. Las sanciones, evidentemente, llevan su cauce, se imponen y, definitivamente, una vez que el procedimiento se haya desarrollado, se dictará la resolución oportuna. Dos preguntas consecutivas para el ministro del Interior. News Diario le pregunta si tienen derecho o posibilidad de negarse a ocupar sus puestos miembros de las fuerzas de seguridad que entiendan que existe riesgo para sus vidas. Y Radio Inter Economía le pregunta cómo van a garantizar que la población no se desplace este fin de semana a segundas residencias. ¿Cuál es el plan de la DGT? Bien, en relación al primero de las preguntas, yo quiero darle la vuelta. Me gustaría decir que nosotros tenemos la obligación de dotar a las fuerzas y cuerpos de seguridad de los medios necesarios y precisos para realizar su trabajo con seguridad. Y eso es lo que este Gobierno está haciendo, como no podía ser de otro modo. Con lo cual, no alcanzo a comprender cualquier otra conducta porque digo y sigo manteniendo que la obligación es nuestra de dotarles de los medios, que es lo que estamos haciendo. En segundo lugar y respecto a la segunda de las preguntas, la Dirección General de Tráfico con la agrupación de la Guardia Civil, en cooperación y coordinación, porque tráfico tanto en Cataluña como en el País Vasco está transferido. En ese sentido, estamos trabajando coordinadamente para adoptar las medidas necesarias y precisas para controles, para campañas, haciendo conocer, dar a conocer a la ciudadanía, la pedagogía de la que hablábamos anteriormente, la existencia de esos controles, la prohibición de abandonar su residencia habitual porque no es un fin de semana normal. Y en esos términos y en esos parámetros, estableciendo esos controles para aquel que, después de esa pedagogía, de esa campaña de información, no atiende, pues evidentemente se le pueda imponer la correspondiente sanción y evidentemente no posibilitarle que haga el traslado a esa segunda residencia. Y me gustaría volver, sé que puedo ser muy reiterativo, pero que evidentemente que todo el mundo piense primero en los que están ya contagiados, en los que han fallecido consecuencia del virus, en la gente que se está jugando la vida, los sanitarios, todo el personal de la salud pública que se está jugando la vida, los funcionarios públicos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, las fuerzas armadas, tanta y tanta gente, todos, como decía el ministro de Justicia, los que se dedican a abastecer de los servicios imprescindibles, de los bienes imprescindibles para que todos podamos desarrollar nuestra vida. Que antes de mantener una conducta insolidaria y pensar en uno, piensen en todos, porque ahora tenemos todos un poquito más de tiempo para pensar, pensemos bien en los demás. Para el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, el confidencial insiste, los jueces denuncian que los juzgados son un coladero de contagios y piden el cierre. ¿Están estudiando el parón de actividad? ¿Alternativamente, se va a proporcionar al personal de los juzgados material y medidas de protección de manera inmediata? Sí, vamos a ver, no se va a cerrar ningún juzgado. Existe una actuación concreta, coordinada sobre este particular y aquellos juzgados, donde, al igual que cualquier otro servicio público, se hayan detectado casos, se produce un desalojo inmediato para desinfectarlo y reanudar otra vez la prestación de esos servicios esenciales. Esa es la idea. Yo quisiera, como decía el ministro hace un momento de interior, darle la vuelta, porque le voy a decir algo que esta mañana hacía la reflexión. Estoy convencido, fíjese lo que digo, estoy convencido que en muy poco tiempo esos aplausos que cada noche salimos a nuestros balcones y terrazas a aplaudir a los sanitarios, a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, estoy deseando que un día también sean, por lo menos un pedacito de ellos, para los servidores públicos de la Administración de Justicia, porque lo hacen todos los días, se dejan, como tantos servidores públicos, sus miedos, aparte, y se dedican a atender al ciudadano. Y por eso espero que puedan prestar sus servicios en las mejores condiciones. Y ahí es donde estamos coordinados y de forma inmediata se están entregando y se van a potenciar en los próximos días todas aquellas medidas de protección para que puedan realizar sus tareas de una manera más segura y más tranquila. Finalizamos con una pregunta para el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que le traslada Clarín, de Argentina. ¿El Gobierno va a proponer, a la vista de la situación, al Congreso prolongar el estado de alarma? Bueno, el Gobierno, el presidente del Gobierno, como director, evidentemente, y la verdadera autoridad competente, estudiará, evaluará las circunstancias cuando corresponda. Y, como se viene haciendo hasta el día de hoy, y como seguiremos haciendo, se adoptarán las medidas necesarias y precisas para garantizar lo principal, la salud pública del conjunto de los ciudadanos. Agradecemos la comparecencia de los ministros de Interior y de Justicia. A lo largo de la tarde facilitaremos nuevos datos sobre las citas y comparecencias informativas del Gobierno en el día de mañana, sábado. Muchas gracias. 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 Gracias.